Hola amigos, gracias Alan por el mundo que me invitó a su recorrido investigando todo sobre la cadena de bienestar del Valle. Veremos cómo se cultivan las sábilas del nuevo del Valle Pulpi Sábila, está delicioso. Sí, sábila, la planta que todos conocemos también es deliciosa y es parte de la cadena de bienestar porque las sábilas se cultivan con una práctica de agricultura sustentable. La verdad estoy impresionado con el gran trabajo que hacen aquí, no me quiero ir, pero bueno, acompáñenme en este recorrido. Muy bien amigos, ok, presten mucha atención. Ustedes saben perfectamente cómo es esto amigos, lo que necesito yo es que a la cuenta de tres, inhales muy fuerte, inhales oxígeno, absorbas aire, oxígeno, ya saben cómo es esto, ok, por tu boca. Así que, una, dos, tres. Adiós, tome, hola conchita. Prender, sí, cinturón y vámonos. Llegamos, pum, apagado, sin su puerta, pum. Carrito. No, no, tampoco, aquí no, aquí sí. Oh, sí, ya encontramos lo que estamos buscando, así que vámonos de regreso. Pues, muy bien amigos míos, muchas gracias por acompañarme y, ok, el día de hoy les voy a contar una pequeña gran historia sobre esto. El nuevo del Valle Pulpizábila. Así que, empecemos. Pues, muy bien amigos míos, así es, todo comenzó hace unos días, cuando yo estaba tranquilamente sentado aquí en esta cama, no con tantas cosas, no con tanto tiradero, pero sí, yo estaba exactamente por ahí, tomando agua también de un vaso rojo. Después, recibí un mensaje de Del Valle, donde me decían que me invitaban a hacer un viaje con ellos. Y así comenzó esto, así que, vamos a ver. Y bueno, aquí claramente pueden ver cómo después de todo el viaje me he encontrado un poco cansado, pero muy emocionado. Cansado, pero emocionado, ya saben, cuando como vaya, a todo el mundo le ha pasado algo así, yo creo. Pero bueno, realmente me invitaron a conocer un planteo de Sábila. Este nuevo Pulpizábila tiene trocitos de Sábila. Y además de esto, me invitaron también para conocer un poquito más de la cadena de bienestar, de la cual les voy a contar un poquito más adelantito. Pero en el momento en el que tú o yo tomas o tomamos este Pulpizábila, somos parte de la cadena de bienestar. Que estoy seguro que han visto a Alan por el mundo hablar un poquito de esto. Cadena de bienestar. Y es que además, tomando Pulpizábila, beneficiamos a productores mexicanos. No sé si alcancen a ver los trocitos de Sábila. Así que, pues, me desperté al siguiente día y estábamos en una hacienda muy bonita, muy, 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 muy bonita. Y bueno, por si no sabes, esta de aquí que tú vas a estar mostrando ahorita, esa es la planta de Sábila. Desde que yo soy chico, me acuerdo que la planta de Sábila estaba afuera. Y siempre que me pasaba algo que me raspaba o que me cortaba o que me picaba algún mosquito, mi mamá cortaba un trocito de la Sábila y me lo ponía ahí. La Sábila es una planta muy buena, muy, 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 muy buena. Pero bueno, no fui la única persona a la cual Del Valle invitó. Así que vamos a ver un poquito más de lo que pasó aquel día en la plantación de Sábila. El buen Manu Manuti. Ah, espérame, es que estás un poquito oscuro. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien aquí, recibiendo los embates de los mosquitos y el sol. De mosquitos, sol. Manu es el último en grabar, soy yo. Y luego Melisa y luego Manu, por eso no me quiero tardar mucho por ti. Gracias, güey. No, está bien, güey. No quiero que estés. Está bien, así baja el sol y ya yo grabo en la sombrita. Bueno, pero creo que te va a tocar como a las 2 de la tarde. Ah, señor director. Manu fue el primero en llegar y va a ser el último en irse. Me voy a quedar hoy en la noche en la hacienda. Como una estrella. Sí. Así es. Yo hasta mañana, en la mañana fresco, me regreso a mi hogar. El buen Lalo, aquí está también. Buen sombrero, ¿eh? ¿Te puedo grabar tantito? Sí, por favor. Solo que me va a poner nerviosa. Estás en un plantio Zayla, miren. ¿Estás emocionado o no? Mira nomás. Y faltan las ovejas todavía, ¿eh? No, ovejas, no. A la 1 de la tarde van a venir. Tú emocionate, no te pongas nerviosa como yo. Ok, ok, ok. Y lo va a hacer muy bien. Tú estás acostumbrada a estar frente a miles de personas. Pues sí. Aquí unas 20 personas no es nada. ¿Cómo te ven aquí, así? ¿Qué estás haciendo? Y cuando estás frente a la gente que estás cantando, está como que todo bien. Y aparte se ve como todo oscuro, ¿no? Exacto. No ves nada. Por ejemplo, aquí me voy a enfocar al horizonte del sembradillo, plantillo de Zayla. Te vas a estar viendo fijamente. No. Las lindas ovejitas que vemos aquí ayudan a nutrir el suelo orgánicamente. Ellas son una parte muy importante en todo esto. Ya ven como al principio les dije que las ávilas se cultiva con una práctica de agricultura sustentable. Y todo esto es parte de la cadena de bienestar del Valle. Quiero ser bien sincero con ustedes. Estoy muy, muy contento de ser parte de esto con del Valle. No tienen ni idea lo feliz que me hace cada vez que ustedes se topan con estos videos y me mandan el screenshot. Este tipo de experiencias son experiencias que yo por mucho tiempo he deseado tener. Y me siento muy afortunado de ser parte de esto. Realmente no quiero dejar la oportunidad de contarles esto porque ustedes son parte de mi vida y el apoyo de ustedes siempre es... Hay unos perritos ahí ladrando. Y con el apoyo de todos ustedes esto se hace realidad. Los quiero invitar a que prueben el nuevo del Valle Pulpi Zavila. Les juro que está muy bueno. Si lo hacen, por favor me mandas una foto. Y pues es todo. Es todo por el día de hoy. De hecho, ahorita me voy a poner a grabar otro video. Así que esperen muchos videos muy pronto. Ahora sí, se los prometo, se los juro. Y es en serio, ¿ok? Nada, amigos. Muchísimas gracias por este video. Espero que estés muy bien. Cuídate mucho. Y es todo. Te deseo lo mejor siempre. Ya sabes. Adiós. So baby, do better if you can't do better. You gotta choose to be with me or whoever. You better do better if you can't do better. You gotta choose. Give me fame or give me that.